Justamente estamos cerrando en estos días la universidad todas las inscripciones de todas sus carreras y bueno, Medicina una vez más está siempre ahí entre las primeras carreras de la más elegida, casi 2.000 inscriptos tenemos este año, es un número que no ha bajado en los 5 años, este es el sexto año que llevamos de inscripción, así que bueno, estamos muy contentos y siempre trabajando mucho porque es un desafío muy grande poder tener una cantidad de estudiantes como la que tenemos, que en este momento, este año han cursado al menos una materia 4.969 estudiantes, o sea, casi 5.000, así que en el 2022 vamos a pasar los 5.000 con mucha responsabilidad, bueno, mucho trabajo y preparándonos también porque el año que viene a fin de año vamos a tener los primeros médicos, así que se vienen momentos muy, muy lindos también para la escuela. Y esta es una carrera en la cual mucha gente puede cumplir su sueño al haber llegado a Mar del Plata, hay muchas personas que hoy son enfermeras, pueden estudiar Medicina, que antes no lo pudieron hacer por cuestiones económicas, no poder viajar a otra ciudad. Sí, claro, está todo eso y está también la necesidad que tiene la ciudad de que la universidad asociado a las otras instituciones brinde respuestas, brinde nuevas carreras, carreras más cortas, carreras vinculadas a la salud complementario, así que cada año se trabaja también en eso y también como se viene reclamando y acá estamos en el Consejo Deliberante, siempre también se pide, los temas son los mismos, la necesidad de más camas en la ciudad, la necesidad de hospital con más lugar, en fin, la ciudad ha crecido mucho y creo que la universidad y las instituciones tenemos que estar, la gente que en este momento ocupamos responsabilidades, un poco trabajando en conjunto para ofrecer estas alternativas, que los marplatenses se queden en Mar del Plata, que pueda venir gente de lugares vecinos a completar sus estudios y después quedarse a trabajar. Gracias. Gracias.